Yo Solo pido que en verdad me entreguen bien mi corazón Hoy Les hablaré un poco de bien esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso vive el amor Viva esta vida que me adonó el Dios Yo no creo en el error En la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Soy bohemiano, un poco apasionado de verdad En las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra y deshonestidad Hay que ser un poco bueno y no bueno en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que me adonó el Dios Yo no creo en el error Pero la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor